Me apareció, ahí está. Che, Wojter, muteate con ese ruido que tenés. Ah, es el Wojtrex, wey. Ok. Mutealo, pinches, tus tres controles. No, mutealo, no, este wey lo sacó, wey, a la verga. No, le mandé a ruidosos. Ay, 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 unas tomas épicas. Orale, perros. Saludos, saludos al Juan Alberto Valenciulé. De toda la banda. No hagas así, que no se puta, se puta. ¿Por qué? Que, 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 no se cae en el tráfono. Es que le da como, que, o quien. Así, como si estuviera retrasado. A mí me vale verga, quién es el ratizado, bueno, yo. De aquí hasta el final. Hoy nomás ese punche, el Gaby Hay, saludos. Y aquí hasta el final. Que termine donde se acaba, wey. Que termine donde se acaba. Una, dos, tres. Mira, se levantó esta madre, wey. No, mami, sí, wey. No, estos no corren machete. Pero están chingones. Sí, se ven chingones. No, estos no corren, wey. Eh, pues se ven de huevo, wey. Ay, ay. Ya lo tuviste, wey. Perdóname, wey. Mira ese, wey. Vamos a darle en su puta madre. Ah. ¿Quién era el cacho blanco? Yo, el cacho blanco. Toma, wey. No, no se te dijo que te diéramos en tu madre. Verga, wey. Perdón, wey. Perdón, pero fue el machete el que incitó todo esto, wey. No, mames. Mira, el pinche mozo trae en la moto de la Barbie putona. Ven. Déjame, suba atrás, wey. Ahí quedó. A ver, ahora sí, wey. Chécate el mío. A ver, dale. A la virga. Mira, no mames, ¿cuál es? Ay, 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 ay. Me duele el pitón. Dos. Están patinando las nalgas. Ay, nos dio, wey. No, no, otra vez, otra vez. Regresen, regresen, regresen. No, 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 mames. Regresen. El roll hace bien su madre. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya casi me voy. Ay, chenille. Yo no quiero el executor. ¿Qué pareces? Pa' carrera. La estamos pasando bien. Andamos así. Sí, chenille. Anda pasando bomba. Mira, machete. Anda pasando bomba. Oh, sí. Ay, hijo de todo, a tu puta madre. ¿Pero por qué me dices así, wey? Ya, maestro. Ya sé que no más. Vamos a arrancar. Pero bájate, Chon, bájate. No, 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 ahí va a salir volando. ¿Ahí? Dale, dale. Espérame, espérame, espérame. Ah, espérate que viene ahí, viene. Osos, sacaste otro. Osos, sacaste otro. Osos, sacaste otro. Cuéntale. Espérate que viene el calaca. Ey, calaca, sacaste otro. Yo me monto. ¿Qué, wey? Sacate otro para mí. Dime, dime, dime. Dime, dame uno, wey, porque sacate otro. Hasta acá. Hasta el fondo, wey. Hasta el principio. Espérate, espérate. Se nos cayó, se nos cayó. Piché, mojo. A ver, machete. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Qué bolas, capitán? A ver, a ver, machete. Ahí va, eh. Espérame, espérame. ¿Giro? Ay, aquí sí, ok. Aquí duró más, wey. ¿Cómo que se aguanta temazo, no? Sucu. Ay, era el pinche cheneque con su pinche zapato pulero. ¿Tiene traído sus lunetas en el techo? Ey, ¿es usted detrás de la amarilla? Cuéntale, wey. Ese que me dio el calaca. Pero, blablabla, está la otra que está más larga en el... Su zapatito. Víganse para acá, wey, que esta está más larga. Ay, mozo, perdón. Ya nos aparezca el mensaje. Una, dos, tres. ¿Qué les dolió ver? No, 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 ya va a llegar mi morra. Buah, ya empezaste. Quédate para que juegue ella, wey, que juega mejor que tú. Sí, wey, que juegue con nosotros como su vida, wey. No, aunque tú la ganostraste, así ya se queda jugando, wey. Ahí quedó. Ah, luego me dice indecento. ¿Cómo fue? ¿Ya te fuiste, Rolas? No. No, mames, me aceleró bien, wey. Chinguena, sumada, los de atrás. Ah, me quedé atrás. Vamos a ver si la que era. Entonces ya te dijo el tal si, wey. Verga, era. Ay, Sané que salió volando, wey. Quédate a la chica de toda tu madre, marrano. Mira, Machado. Ah, pinche perrita, wey. Pinches colores, mierdas, que le agarras tu chino. ¿Por qué, wey? ¿A ti qué te valga? No, mames, wey. Ya lo voy a decir. Ya tú, Toxite, está diciendo. Ah, la que pelota. ¿Qué te dije, wey? Quítate, wey. Ay, así quieren que juegue. ¿Para qué quieren que juegue? No llores, Sané, que no llores. No, wey. ¿Qué pedo que le cae? ¿Por qué no me das rebufo, wey? Si le hicieron el dinero, wey, de verdad. Eres nivel nene, ¿verdad? ¿Jugo? ¿Cómo? ¿El Ayuwoki? Ah, wey. ¿El Ayuwoki? ¿Otra vez tú, hijo de tu puta madre? ¿Oímos dos? ¿Qué pedo? Ay, ay, coquete. Necesito que el calavera entre a mi cuenta, wey. Y me compre mis carros, wey. Uh, uh, uh. Y me los compre. Y me los arregle. Lo sabe, wey. Y me los arregle, wey. ¿Ya da gato y todo? Juego. Ya da gato. ¿Ya da miau? ¡Ay, no más! ¡Chinga su madre! Pichete. Pichetó, quese con sus colores de... ¡No mames, de puto! Asquerosos, ¿no, wey? Sus filhos por hoy. No, como que... ¿Qué enganas, madre? Como que querías ser un TP... Querías ser un TPB. ¡Pues todo Antónico culero! Querías ser un TPB, pero no lo alcanzó. Nomás quedó un amarillo. Simón. O... O... ¡Chingas a toda tu puta madre! ¿Qué pareciste, machete, wey? Ah, no sé. ¡Míralo! 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 ¡A la virga, wey! ¡Órale, perro! ¡Míralo, chino! ¡No te pasas! ¡Mamá! ¡Me dejaron esta mierda aquí! ¿Se alcanzamos, wey? Y... Yo creo que se pasa. ¡Ah, perdón, wey! ¡Aún ya es a tu madre, mozo! ¡Te pasaste de... ¡Chingues, homo! A ver, compitas. ¡Mamá, este, mozo! ¡El mozo va a decir que... ¡Apúrate, wey! ¡Apúrate, wey! ¡Apúrate! ¡Pues si es... ¡5 de torque y ahí quedó! ¡Ah, no te pases de verga, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Negativo! ¡Y quién fue el 5 de perro, madre! ¡No estabas a ver, Rolas! ¡Si te la acta, te van a banear por el hang-in-mothers! ¡Compas, estamos en servidores! ¡El 5-5! ¡El 5-5! ¡El 5-5, qué pendejo! ¿Cuándo le haremos Toxic? ¡Iba yo a mentar con tu madre! ¡Nada más me ha aventado... ¡Nada más me ha aventado un partido, wey! ¡Lo perdí! ¡Al contrario me quedé callado para que fuese! ¡Y al estrenarte, wey! ¡Oh! ¡Llego el pavo! ¡Llego el Toxic! Deberías de entrarle, Marrano, para que veas bola, aunque sea en FIFA. ¡Nah, wey! Eso, para eso llamen al Callejas. ¡Al Callejas y el arma! ¡El Callejas! ¡Chinas, pero tu madre, perro! ¡Chinas, tu madre! ¡Yiii! ¡No mames! ¡Vete a la mierda, wey! Diga que sí, ya se fue. ¡Ya mejor se fue, wey! ¡Te mando saludos, el bergalarga, Marrano! Vamos a ver cómo se dan en su madre. ¿Va a hacer a putazo limpio o qué? ¡Sí! ¡A putazo limpio, wey! ¡Ven! ¡No ve, wey! ¡Vete, veate! ¡Se me salió el cifle! ¡Oh, wey! ¿Te gustó, verdad? ¡Succo! ¡Puto reacciones! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Epa! ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lol! ¡Dale, perro! ¡Ale, wow! ¡Wow! ¡Pasamos, pasamos! ¡Ey, me puse, me nabla! ¡Lo traigo asicatado! ¡Lo traigo asicatado al puto! ¡No, ya me caí! ¡Estoy asicatado, wey! ¡Te la... ¡Uy! 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 ¡Otro! ¡Uy! ¡Le dio derechazo, wey! ¡Naaa! ¡El hijo de su puta madre está! ¡No se le baja la sangre! ¡Chinas a tu madre, perro! ¡No, ya me lo quité, ya me lo quité! ¡No sea mamón! Ahora sí, puto, cáigale a los vergasos. ¡Eh, me dicen a la...! ¡¿Quién me está disparando, no mami?! ¡La poli, la poli, la poli, la poli, wey! La policía, la policía, me vio a dos borrachos peleándose aquí. ¡Ay, espérate, pendejo! ¡Ah, que la chingada era el patito chichinamente! ¡Ah, va, mira, está vindo a la policía, wey! ¡Ahí está! ¡Qué verga aparecí, wey! ¡Hijo de toda tu puta madre! ¡Qué caso! ¡Súbete acá, pendejo! ¡Ah, mierda, me di en el cox! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí viene el brawling, te lo quiere quitar! ¿Ya te vas a dormir, no? ¡Qué pedo! ¡No, pues me voy a salir a ver qué pedo! ¡Cuánto tal, dude! ¡No, ma! ¡Espérate, Tox! ¡Sí, le damos! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me quedé sin renos! ¡Ahí viene! ¡No, yo no tengo la carrera, wey! ¡No te acerques a mi perro sarnoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el pito! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, qué pasó, cabrón! ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Qué guay! ¡Ah, se... ah, no, está! ¡No, no, 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 no! ¡Me chingas! ¡Y si chingas, chingas a tu madre! ¡Vámonos! ¡Por dos! ¡Ey, ¿dónde me voy a picar? ¡Me parece de ellos! ¿Dónde me fijaron el carro? ¡Mmm! ¡El tóxico! ¡Y le traemos una cinta para mí! ¡Qué guay! ¡Con tu buen pavo! ¡Ah, aquí está el puto del don mamón! ¡Mira el piche! ¡El mozo! ¡El mozo! ¿Yo qué? ¡Ay, pica! ¡Nunca le puedo dar! ¡Hola, Hugoces! ¡Hola! ¿Vas a querer? ¡Ahorita no, joven! ¡Hola, Pelayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aca les llamamos, dogs! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Venga, tu madre! ¡Pinche hot dog! ¡Culero! ¡Ay, eso es comida! ¡Chinga, tu madre! ¡Eres no, culero! ¡Ya ríete bien, güey! ¡Ay, que te valga verga, chilero! ¡Ay, ay! ¡No me río así! ¡Ay, no me río así! ¡Ahí está, güey! ¡Es que sí! ¡No voy a ir a verla! ¡Ea, ea! ¡Debería de jugar otro terror! ¡Si le vamos a empezar a dar al suite, homesuite! ¿Qué color van a agarrar, perros? Yo voy a agarrar el blanco techo. ¡No mames! Pues el color tóxico, pendejo. ¡Ay, pinche color de taxi! ¡Eso me va a agarrar el color de... ¡De taxi! ¡Tiene mucho pa' un lado! ¡Qué pedo! ¡Tetas! ¡Tetas! ¡Hijo de puta, me caí! ¡Tetas! ¡Ah! ¡Ah, la verga, güey! ¡Tin, tin! ¡El acordeón! ¡Chingyas, madre! ¡El calaca! ¡Ay! ¡Me voy a poner el cepillín! ¡Las tetas del callejón! ¡Me dice cepillín! Es que yo digo que esta carrera sí es como parte de un aprendizaje de vida, güey. ¡Ah! ¡Tus mamadas, Toxic! ¡Un aprendizaje de qué, güey? ¡De vida! Olvídalo, güey. Es del tianguis este, güey. ¡Mira, venía esto la verga! Vamos, que aquí viene lo perro, compas. ¡Qué pedo! ¡Qué nos da! ¡Qué chihuahua! ¡Qué pedo! ¡Qué nos da! ¡Qué chihuahua! ¡Al apex, el ice! ¡Le da al apex! No. Ya te machete tú eres él, para que contestes. ¡Pero me vale verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ya iba a llegar! ¡Cómo el video, perro, para que veas! ¡Jajaja! ¿No pudieron? También me ponen los cobos de mi equipo, güey, obviamente voy a perder. Hoy entraba el lunes, ¿no? Sí, sí, mañana, mañana. Por eso ya no jugó hoy, güey. ¡Uy, gané, güey! ¡Ya golpamos! ¡Muy chinga tu madre, güey, que ya la pasaste! ¡Sí, güey! No me lo expliqué cómo, güey, va a llegar. ¡Veerga, güey, va a llegar! ¿Qué lugar está el Juanito? No sabemos. ¿En qué lugar vas, Juan? ¡El cuarto! ¡Veerga, güey, ibas bien tendo! ¡Ira, ira, ira, ira! Mira, prácticamente, güey, porque chocaste tú con el mozo, me cedieron al lugar, güey. Sí, nada más. Para, es como un aprendizaje de vida, o sea, a veces tus mismos amigos... ¡Chinga, a tu madre, todos tus putos aprendizajes! Por dos, me caí. El güey, güey. ¿Para qué era el que se volvió? ¿Sabes quién llega primero? ¡Sus, güey, güey! Sus putos nervios del güey, era, ¡se cayó el mozo! ¡Ja, ja, ja, ja! En esa lima ya de la derecha. ¿Fuegan en Xbox? Pues ya le vamos a dar otra vez al Xbox. Pues ya le damos al Free Fire y al Pup, pues ya hay que darle al Xbox. ¡Oh, sí, güey! Quédate en medio y relájate. Es como la vida, güey. No te tienes que irte para un... ¡Ya, tú chingada madre! Sí, llena su madre. ¡Hala un tutorial! ¡Joder, su puta madre! Sí, la te reminé. Este ganguero Simón tiene sus puentes de aguacates, compas, allá traídos desde el... El... Pachos que se los manda a refrescar. ¿Cuántos te dieron, pinche Toxic? Ah, no vi, güey. Se me cedieron los lentes. No vi, güey. Me estaba viendo los lentes. ¡Llegó el pavo! ¿Qué pinche lentes está ahí? ¿Y su casco de Pup, güey? ¿Cómo vergas va a ver así? Traigo un putazo en el ojo aparte, güey.